Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar la cuarta y última parte del recorrido por la Feria de Jardinería que se realizó en la ciudad de Martínez el día 21 de septiembre. Si aún no vieron la 1, la 2 y la 3 se los voy a ir dejando por aquí arriba para que puedan verlo. Si les gustan los cactus, las suculentas y las plantas en general no se muevan de ahí que vamos a comenzar. Y acá estamos en flores escobar. Miren las calas. Listo, me llevo la hora. Chau, chau. Y acá estoy en Serenity Garden. Miren qué beso está. Y acá estoy en el stand de la Cata Linda. Miren las llamitas cactuseras. macetitas todas tejidas. Miren qué cositas bonitas, hermosos trabajos. Miren lo que es esto. qué belleza. Qué belleza. Acá estamos en el stand de Viver Amazonia y tienen unas agaboides divinas, hermosas. Esta es una Queberia Nichi, es hermosa, es un híbrido de Rungjohn y Tapsiturbi y hace mergulitos, pero también hace carúnculas en el embés de sus hojas. Gracias. Gracias. ¿Cómo te encuentran si te buscan? Bueno, yo lo voy a anotar abajo para que puedan ubicarte en Facebook y tenés Instagram también. También. Perfecto. Son tremendas, pongo la mano para que vean el tamaño. Enormes. Enormes, son todas plantas madre, preciosas. Gracias. 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 ¿Viste lo que son las fritas, Celi? Sí, yo ya la tengo. Ay, es muy linda. Es muy linda. Me encanta. Estas me encantan. Es hermosa. Es muy linda esta. Bueno, amigos, hemos finalizado el recorrido por la Feria de Jardinería. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Si aún no se suscribieron al canal y les gustan los cactus, las suculentas y también otras plantitas, los invito a suscribirse activando la campanita para recibir todas las notificaciones. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo lo disfruté. Me encantaría que me dejen en comentarios qué es lo que más les gustó de la feria, qué les gustaría ver en otra edición. Y en el siguiente video les voy a mostrar todas las cositas que me traje. Pocas plantitas, pero unas macetas hermosas con las cuales voy a decorar mi jardín. Así que los veo en el siguiente video. Un beso muy grande para todos. Chau. 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 Chau.